¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este bonito canal de YouTube, yo soy Xtreme y pues esta vez les quiero mostrar una partidita, una recopilación de muy buenos asesinatos en COD Mobile. ¿Por qué COD Mobile? Porque bueno, soy elegido como caster oficial para el torneo mundial de COD Mobile que va a ser este fin de semana 26-27. Sigan por favor los chicos de COD Mobile, Latam para que puedan disfrutar el torneo mundial, castigo por mí y otros tres profesionales chingones. Chicos, sin más por el momento, espero disfruten mucho el video, no se les olvide que siempre estoy en vivo aquí en mi hermoso canal de Twitch, lo pueden ver aquí abajito o en la cajita de la descripción. También quiero invitarlos a que sigan todas mis redes sociales para que vean un poco más de mis clips y mi vida diaria. Sin más que decir chicos, como siempre me despido, Xtreme out. Los está tratando de enfrentar con ese escopeta, tratando de flanquear, pero lo acaban de matar. El jugador Clux de MT está tratando de dar muy buenos tiros. Se está posicionando en excelentes quicksack con la sniper, pero no, no fue suficiente para poder controlar esta partida y el equipo rojo, top, se lleva la primera. Madre, bro. De mi personaje. Lo he olgo en malo, son. Así es, anda en valorar, me dijo que parece a la risa del monito de Billy y Mandy, pero así le dije que estaba padre, arroba y en- bajo-extreme castigue a mi entrenado. No puede usar sus poderes de rupias hasta nuevo aviso. ¡Ahhh! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Ay, cabrón! Aunque sin balas ¡Ay, cabrón! ¡Qué malo es ese brother! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Lol, bro! ¡Qué malos son, men! ¡Lol! Los tenemos aquí rodeadísimos ¡Lolísimos, men! ¡Ah, bueno! ¡Lo robé! ¡Jajajaja! ¡Muy bien! ¡Qué pedo con esta partida! ¡Qué pedo con esta partida! Falla muchísimo el fucking game ¡Ah, pero aquí no te puedes trepar! ¡Ah, ya vi al camper allá arriba! ¿Ya lo vieron? ¡Hijo de la chingada! ¿Una? ¿Cómo te subes allá arriba para empezar? De apuntar y así, vean esa ¡Me cuesta apuntar y disparar! Ya matamos al camper ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¡Eso fue fácil! ¡Muy bien! ¡Eso fue fácil! Alguien me dispara No me mata No, macho Uy, cabrón No mames, estamos dando una paliza Los tenemos aquí encerradísimos Cabrón, cabrón, cabrón No me dejaba quitarme Ya lo subió ¿Cuánto tengo el cargado? ¿40? ¿Qué? ¿Qué? Ya viene a matarnos con ustedes Ya está en otro lado, está conmigo Ayúdenme ¿Ya lo cambiaron? Sí, ya O sea, están jugando bien, necesito ir a capturar A la madre Estoy camostando Ya, ya estoy llegando Wey, cabrón, me mataron de donde ustedes estaban Salí del hardpoint, todos estaban, había tres en hardpoint Y me matan de hardpoint Ya hice dos Es que me cayó justo en mí Es que me cayó justo en mí Ja, ja, ja Ay, no, Daniel Era el pinche triple kill más hermoso que hubiera hecho en este juego, cabrón Bueno, tres headshots así seguiditos Y cuando le di el headshot, Daniel había hecho la kill O sea, le pegué al pinche cuerpo cayéndose en la cabeza Creo que ya, ¿no? Oh, qué buen headshot, bro Wey, se me hace más fácil y rápido y apuntar aquí que en el warzone ¿Por qué será? Con la sniper estoy dando un poco headshot Allí, cover em No, no No, no ¡Suscríbete!